Seguimos en Folclorísimo, ¡qué alegría! ¡Sole! ¡Un beso! Tanto tiempo. Natalia, ¿me das uno? Che, gracias por estar, eh. Años, años que nos estaban llamando, ¿no? La verdad que sí, estamos contentos. La primera vez que vinimos a Buenos Aires, estuvimos en tu programa. ¿Te acordás cuando grababas en otro lado? Hace mucho tiempo atrás. Sí, era el que te trajo tu papá, sí, era... Sí, todavía yo no la conocía, tenía 12 años. Tenemos un programa en Radio Municipal. Exacto. Ahí en... Que bailaba también todo el mundo, me acuerdo. Sí, ahí estuviste vos y bueno, te agradezco de que ahora estemos... Has crecido mucho. Hemos crecido, tenemos... En todos los aspectos. Ya hemos sacado, sí, sí, bueno, no tanto de altura. El resto del resto sí, tratamos de mejorar bastante. Porque bueno, todo empezó como muy de entrecasa y que te gustó la tapa, me dijiste. Sí, muy lindo, tú lo voy a ir mostrando. Le pedimos a... Vamos a ir mostrando. Al Diego de Prestada la Remera. A ver, ahí está. Bueno, también acá atrás vamos a ir mostrando. Ah, están todas las canciones, porque es un disco doble. Contame, contame, ahora voy a mostrar acá porque... Este disco acá... Acá hay dos discos. Claro, el número uno se va a encontrar con 11 temas. Inéditos para lo que es mi repertorio, porque hay temas como... Yo vendo unos ojos negros, después de los días también la chacarera del milagro. Temas míos, el primero, el número uno, la fiesta, es un chamamé mío, que después te vamos a cantar. Y el otro disco es en vivo, con todas las canciones que la gente eligió estos años. Que fuiste grabando en distintos espectáculos... No, no, se hizo un especial y se grabó con público. Como si esta invitación que me hiciste hoy se hubiera grabado y después, bueno, salió con forma de disco. Bueno, vos sabés que realmente la cosa viene muy bien. Te sigue tus pasos y ya prácticamente te está superando tu hermana, ¿eh? Sí, Valvia yo creo que hace... Superando, no, no, no. Sí. La verdad que contenta de siempre acompañar la Sole en los espectáculos, siempre me invita a los discos, así que bueno, la verdad que es feliz. Bueno, nosotros hablamos fuera de cámara de dónde vienen y dónde han estado y hacia dónde van. O sea, el trabajo que tiene la Sole en el país y en América es muchísimo. ¿Hay algún lugarcito para los festivales de verano todavía? Sí, sí, no, no, es lo que quiero hacer. No, no, pero tenés lugar... Sí, alguno. Sé que has vendido muchas fechas. Yo diría que aprovechen a llamar ya. Te va a ir muy bien porque sos muy joven, tenés muchas ganas y la gente te quiere mucho, es fundamental. Bueno, gracias por el disco y este es el obsequio de folclorismo para vos. Hacemos un trueque entonces. Para vos. Muchas gracias. El Martín Fierro para que en tu gira los lleves. Vos sabés que nunca lo leí entero, así que esto es una buena señal. Bueno, antes de... cuando vayas a Córdoba a conducir, siempre acordate y tenelo presente. Entre artista y artista es muy bueno recordar el Martín Fierro. Totalmente. Va a ser que lindo. Vos sabés, mi viejo en realidad... yo creo que mi viejo nos cansó papá con el Martín Fierro. El otro día estuvimos en el pueblo de José Hernández. Sí, estuvimos el otro día en donde nació el Martín Fierro, en San Martín, y me mandamos un beso a la gente, porque mi papá se lo sabe entero. Entonces cada vez que viajamos con él, en vez de poner radio, música o algo de eso, empieza a recitar. Y allá a un punto que lo he escuchado una, dos, tres veces. Pero va a ser un muy buen regalo para mi biblioteca porque hay que leer y mucho. Bueno, muchas gracias. Entonces yo voy a hacer así. A ver, ¿qué haces? Primero, bueno, ¿qué nos van a interpretar? Somos Lunana Cautiva, Sampo Cancionero, Natalia, y después hacemos Volveré y Samba de Usted. Bueno. La gente la verdad que las conoce bien. Bueno, muchas gracias. Entonces sí, con usted, Natalia y Soledad. Vamos aquí. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que su tal vendaba. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sauzal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sauzal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra. En mi oscuridad, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, se da en la tragedia de tu alma en tierra. Y esa es tu locura, te adora la luna, que es locura eterna de todo poeta. Y esa es tu locura, te adora la luna, que es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción. Que la vida es triste, si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste, si no la vivimos con una ilusión. Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando al pueblito donde lo dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando al pueblito donde lo dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz. Niño de los luceros va por la noche. Niño de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba, romero de amor. Estas amas de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la oiga, creciera en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Vamos a aplaudirle un fuerte a los bailarines que nos han hecho el favor de acompañarnos bailando todas estas ambas, eh. Miren que bailarín. Volveré, 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 donde está la noche vestida de azul. Y hasta el arrullito que baja del cerro traerá recuerdos de mi momento. Volveré, 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 volveré. De nuevo en sus brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volveré a ser una vez. Vivir como solo se vive una vez. Vivir como solo se vive una vez. Alzar de blanco, aspirar, quiero dar el patio del viejo jardín. Venir como solo se vive una vez. Un beso de luna, ves, ver en los valles. Un beso de luna, ves, ver en los valles. Mi rancho, mi madre, todo mi sentir. ¡Eso! ¡Para que lo bailen como el país! ¡Eso se llama la fiesta! ¡Eso hay, Erequiel! Voy a encender una fiesta con guitarra y acorción Quiero verte desatado sin escuelas ni pacón Que la parca huya herida al ver tanta diversión Y que el vino con lo justo te alimente el corazón Una fiesta pa'l que tiene y una fiesta pa'l que no Para aquel que esté en el medio sin ninguna distinción A verón, cama y somera, el dinero y su cuestión Yo no elijo por bolsillo rojo en el corazón Quiero una fiesta de gauchos furiosos De ponchos al viento, hinchas federal Gente con ganas, corazón caliente Gritando con fuerza por más ¡Ahí va! ¡Eh! ¡No me chiquen, no me chiquen! ¡No 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 me chiquen! la manera. Por eso nació esto que, se podría decir que tiene un poquito de bronca, pero con mucha simpatía. ¡Ahora vas! Y ahora empieza más fuerte y arriba esa gente. Por más que tiro la rienda, igual así se desbloque el alma. No puedo encontrar la calma, la bronca a mí me desbloque el alma. Y tanto ando de cuidando, no haría nadie con mis palabras. Lo cierto es que ya no puedo callarme, me salgo de la baile. Porque aquel gallo que dice, que canta por los demás, a mí no me representa lo que dice, no es verdad. No veo tanta injusticia, no creo en tanta voz, si cantas porque le importas un pancito indivíduo. Y es así, que me salgo de la vaina y en mi canción, busco consuelo. Yo soy dorado que pelea con su ensuelo y voy a orar a mi manera. Ya me canse de cero, cuando está en cumbreras, con contación, así me tiño. Y soy igual que la mamita de aluminio, espere un rato, se va a quemar. ¡Arriba! ¡Eso! Por más que tiro la rienda, igual así se desbloque el alma. Y más cerca que una mula, la bronca a mí me desbloque el alma. Tranquila voy por el surco, siempre aparece quien me levanta. Bailando con el mafielo, llena de agujeros, tengo la rastra y se me hace vuelta arriba. No sé si podría aguantar, estoy medio fuera y vuelta, ya mi flente no da más. Lo que resulta increíble, es que cuando empezamos a hablar, estamos todos de acuerdo en que la cosa así no va. Y es así, que me salgo de la vaina y en mi canción, busco consuelo. Yo soy dorado que pelea con su alzuelo, yo soy dorado que pelea con su alzuelo. Aluminio, espere un rato. No me va a querer tocar, no me va a querer hablar, no me va a querer decir nada, ¿sabes por qué? O se va a quemar. Y para el final, para saludar a toda la gente argentina de este folclorísimo, un programa con mucho éxito, quiero invitar como 100 fuertes y aplausos para Natalia Pastoruti Ganatti. A la vaina y se rente el cielo. Lago por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelo en los que pueden, volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ves, que nos lleva al viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Voy por una montaña, hasta que me abraza el mar Por la Pachamama, que nos da la libertad Voy por los caminos, que nos llevan a la verdad La senda del libro para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ves, que nos lleva al viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Yo voy llegando al sol Yo voy llegando al sol Voy, voy llegando al cielo Voy, voy llegando al sol Voy, voy llegando al sol Yo llegué, que nos lleva al viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy, voy por el tren del cielo Voy, voy llegando al sol Ay, 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 ve Que nos lleva al viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo 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 Voy, voy por el tren del cielo